¡A Tuquilla, Perú! ¡Vamos a la vida! Elcita, buenas noches, bienvenida. Hola, hola, muy buenas noches, corazón. ¡Arriba las palmas, arriba el cariño! ¿De dónde está el cariño? Reciben el cordial saludo de tu amiga Elsa Baldín, la muñequita brava del Perú con amor y cariño, corazón. Hace poco hemos grabado Tuquilla, Perú con amor y cariño. Ahora sí, maestros, vamos, cuando guste. Vamos a gozar y a bailar el día de hoy, maestros. La gente hermosa, que pasen adelante. Vamos a gozar y a bailar con tu muñequita brava del Perú. Ahora sí, maestros, cuando guste. ¡Vamos! ¡A Riva, Cerro del Paso! ¡Juntín! ¡Garga mayo! ¡Usted, Usted, 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 Usted! ¡Ay, ay, 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 corazón! Vamos a cantar esa canción que dice ¡Al fin me libré de tu mal amor, corazón! ¡Así es la vida! ¡Así es el destino, corazón! ¡Se sufre, pero sí aprende, corazón! Ahora sí, maestros, vamos a gozar y a bailar a todos mis tunanteros. ¡Arriba, Junín! ¡Cerro del Paso! ¡Huancayo! ¡Huancavelica! ¿Dónde están mis ayacuchanos? ¡Huancavelicanos! ¡Mi tierra linda de Huancavelica! ¡Salud, salud, corazón! ¡Jauja! ¡Arriba, mis caujinos! ¿Dónde están mis caujinos? ¡Salud, salud, corazón! Vamos a seguir gozando, bailando el día de hoy, corazones. ¿Sí? Ahora sí, maestros, cuando guste. ¡Al fin me libré de tu mal amor, corazón! Ahora sí, maestros, sin llorar. ¡Al fin! ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Azacablo! ¡Suscríbete! ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Suscríbete! ¡Han consort, yapa, junta! ¿Dónde estás, Pedro Valeria? ¡El grito, Valeria, mi familia! ¡Cosa, cosa, cosa, cosa! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Cántale, Elcita, con amor y vida! ¡Y dónde están las palmas! ¡Arriba el cariño, arriba la alegría, corazón! ¡Dónde está la palmita, corazones! ¡Salud, salud! ¿Dónde están las cervezas? ¡Hay cerveza, no hay cerveza, corazones! ¡No hay cervezas! Si no hay cervezas, piden en mi cuenta nomás. Cuando bajo, llegaré, corazón. ¡Sí, Elcita! ¡Ahí está, para mi marini! Te van a obsequiar un sombrero, por favor. ¡Wow, Dios mío! ¡La señora Edith Guerra! ¡Wow, Dios mío! ¡No me lo esperaba, corazón! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias, madrinita linda! ¡Muchísimas gracias, corazón! ¡No me lo esperaba! ¡Muchas gracias, madrina Edith Guerra! ¡Con amor y cariño! ¡Gracias, corazón! ¡Ahora sí, maestros! ¡Vamos a seguir gozando! ¡No me lo esperaba! ¡La herida del corazón, amor mío! ¡Así es la vida! ¡Así es el destino, corazón! ¡Se sufre, pero se aprende en esta vida! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba los varones! ¡Dónde están los varones! ¡Hay cariño, no hay cariño, corazón! ¡Salud, salud! ¡Vamos a seguir gozando, maestros! ¡Sí! ¿Cómo podré curar la herida del corazón? ¿Cómo podré curar la herida del corazón? ¡La herida del corazón, la herida del corazón! ¡Y tengo que razón, déjame mi corazón! ¡A un cielo le pediré! ¡Siempre a olvidar! ¡Esta es mi ser, mi mujer! ¡Esta es mi ser, mi mujer! ¡Esta es mi ser, tu una unión! ¡Luchito, ayúdame! ¡Cuidame por el corazón! ¡Esta es mi ser, mi amor! ¡Esta es mi ser, mi amor! ¡Esta es mi ser, mi amor! ¡Dime! ¡¿Cómo podré curar la herida del corazón, amor? ¡Dime si ya no me quieres! ¡Dime si ya no me amas, amor mío! ¡Dime si ya no me amas, amor! ¡Esta es mi ser, mi amor! No lo mueré No lo mueré No lo mueré No lo mueré La herida de corazón La que tú te dices Dime por qué razón Dime por qué razón Dime por qué Mi vida No lo mueré Al cielo Le quede Dime por qué Me haces Es tan triste y linda Que me haces causar Tu canción Dime por qué razón Ayúdame A mi corazón Es tan triste y linda Que me haces causar Tu canción Dime por qué razón Dime por qué razón Dime por qué razón Amor mío Si dime si ya no me quieres Dime si ya no me amas Por así Ayúdame 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 en vivo, saluden, saluden la cámara chicas dedicado para Isaia Gamarra Quispe con amor y cariño salud salud papá, vamos a seguir gozando chicas, queremos gozar, bailar esta noche porque la cámara está firmando y vamos a salir todos en vivo salud salud hay que mover la cinturita el día de hoy hasta gozar y hasta las últimas consecuencias, vamos a seguir gozando corazones, mi cerro de pasco, ahora si para los chitos de oros, chitos bellos de cordomayo, ahí está gozando, bailando el día de hoy conmigo ahora si maestros vamos a ser a tuquilla Perú con amor y cariño grabando, salud salud vamos a seguir gozando el mejor regalón de miel la que no es la triste era un milita flor la que ya felicitó llega siempre mi cinturita el día de hoy conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 Andik Producciones Para el Perú y el mundo entero corazón Vamos a seguir gozando, bailando el día de hoy Para Andik Producciones Para todo el Perú y el mundo entero corazón Vamos a seguir gozando Como sufres al verme en los brazos de otro amor Así es la vida, así es el destino corazón Será demasiado tarde para buscarme corazón Cuando ya me verás con otro querer Así es mi amor Ahora sí maestros, vamos a cantar Como sufres al verme en los brazos de otro amor Y lo cantamos todos chicos, ¿sí? Sin llorar El día sábado estamos rumbo con tu muñequita brava del Perú Un camayo, nos llamamos un camayo con la muñequita Vamos maestros Como sufres al verme en los brazos de otro amor No sufres al verme en los brazos de otro amor De la mente de ti me reíces Nunca supiste amarme hasta que me perdiste Nunca me perdiste y yo ya Y decidiste mucho de ti Ahora me rechizo un marido de tu lado Con la mente yo te pido Nunca me voy a dejar que yo sea Te juraste mucho de mi amor Esa es la vida, esa es mi destino por mí No lo es libre, pero es que es peligroso Tú no sufres al verme En los brazos yo y yo antes De la mente de ti me reíces Nunca supiste amarme hasta que me perdiste Nunca me perdiste y yo ya Te juraste mucho de ti Ahora me rechizo un marido de tu lado Con la mente yo te pido Nunca me voy a dejar que yo sea Te juraste mucho de ti Ahora me rechizo un marido de tu lado Con la mente yo te pido Nunca me voy a dejar que yo sea Y me voy, me voy, me voy amor mío Ya no me busques, ya no me llames Ya no amor, así es la vida Así es el destino, corazón Nunca me voy, me voy, me voy, me voy Nunca me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Ay, 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 corazón Vamos a seguir gozando, bailando, arriba de las palmas ¡Arriba la alegría! ¿Dónde está la alegría? Ahí está corazón Salud, salud, corazóncito hermoso Hola mi amorcito, bello corazón Y abrecio corazón Maldito los hombres, maldito los hombres, corazón Pero no todos somos iguales ¿No corazón? Así es Vamos a cantar ¡Maldito! Maldito los hombres Así es la vida, corazón Para aquellos traicioneros Falsos amores Así es la vida Se sufre, pero se aprende, corazón Vamos a cantar, maestros Ahora sí Vamos a cantar, maldito los hombres Para aquellos niños abandonados, corazón 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 Maldito la al paz ¿Por qué no comer, que cruzan y te cruzan de la vida? ¿Por qué no comer, a ti de siempre a ti me cruzan de la vida? ¡Maldita los pobres! ¡Que dejan irte por todos lados! ¿Por qué? ¿Por qué la vida es así de la vida? ¿Por qué no comer, que cruzan y te cruzan de la vida? Ayer miré a un niño, miré que es el niño y la hija Mirándose al cielo, pidiendo cómo será su padre Ayer miré a un niño, miré que es el niño y la hija Mirándose al cielo, pidiendo cómo será su padre Mirándose al cielo, pidiendo cómo será su padre ¿Por qué no comer, que cruzan y te cruzan de la vida? Mirándose al cielo, diré que es el hombre y la tat Y por eso sí, nuestro Señor del Cielo, que no existirá mi amor y yo, y aquel amigo que quiera tener hijos, yo pienso que no es lo que hay encerró. Y el día de los hombres, así es la vida, así es el destino, corazón. ¡Arriba las palmas! ¡Arriba el cariño! ¿Dónde está la gente hermosa de Junín, Cerro de Pasco, Carhuamayo, mis huancainos, Pampas, Tallacaca? ¡Hay pampinos, no hay pampinos el día de hoy, corazones! ¡Ahí están mis pampinos! ¿Dónde está Huancayo? ¡Arriba Huancayo! ¡Vique! ¡Guayrucachi! ¡Cachicachi! ¡Salud, salud, corazón! ¡Vamos a seguir gozando, corazón! ¡Y dónde están sus cervecitas! ¡Yo veo que no están tomando su cerveza, corazones! ¡Dónde están sus cervecitas! ¡Salud, salud, salud! ¡Piden a mi cuenta si no tienen! ¡Cuando bajo yo pago! ¡Ja, ja, ja! ¡Salud, salud, corazones! ¡Vamos a seguir gozando, ahora sí nos vamos con Guainito! ¡Decías que me querías! ¡Decías que me amabas! ¡Pero todo era mentira, mi amor! ¡Así es la vida! ¡Pauca! ¡Ja, ja! ¡Ahí están mis jauginos! ¡Ahí están mis jauginos! ¡Ahí está Ja, ja el día de hoy, corazón! ¡Ahora sí, maestros! ¡Cuando guste! ¡Vamos a seguir gozando, bailando el día de hoy! ¡Decías que me querías! ¡Decías que me amabas! ¡Pero todo era mentira en esta vida, corazón! ¡Vamos! ¡Ahora sí, maestros! ¡Papá! ¡Papá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Maximec! ¡Vamos! ¡Para todo era mentira en esta vida, corazón! Pensirás que tú me querías, pero pensirás que todo es amoroso, pura y rosa en ti me amabas. Pensirás que tú me querías, pensirás que todo es amoroso, pura y rosa en ti me amabas. Pensirás que tú me querías, pensirás que me querías, pensirás que me amabas, pero pensirás que todo es amoroso, pura y rosa en ti me amabas. Pensirás que tú me querías, pensirás que todo es amoroso, pura y rosa en ti me amabas. Pensirás que tú me querías, pensirás que todo es amoroso, pura y rosa en ti me amabas. Pensirás que tú me querías, pensirás que todo es amoroso, pura y rosa en ti me amabas. Pensirás que tú me querías, pensirás que todo es amoroso, pura y rosa en ti me amabas. Pensirás que tú me querías, pensirás que todo es amoroso, pura y rosa en ti me amabas. Pensirás que tú me querías, pensirás que todo es amoroso, pura y rosa en ti me amabas. ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba el cariño, arriba las palmas, arriba la alegría, corazones! ¿Dónde está la alegría del público hermoso? Ahí está, corazón. Gracias por el respaldo que nos da, que nos brinda día a día el público hermoso. Ahí está tu muñequita brava del Perú, buen amor y cariño. Vamos a seguir gozando, nos vamos con una parranda, corazones. Ahí está tu muñequita brava del Perú, buen amor y cariño, corazón. Ahí vamos a seguir gozando, bailando. Vamos, dile a tu nuevo querer que en mi diccionario no existe la palabra odio. ¡Arriba, jauja, mis jauquinos bellos! Ahí está, jauja, para toda la vida y la muñequita brava del Perú, buen amor y cariño. Ahí está, corazón. Vamos a seguir gozando, bailando, ¿sí? Vamos a bailar, corazón, vamos con un ratito. Dile a tu nuevo querer que en mi diccionario no existe la palabra odio. ¡Vamos a cantarlo todos, chicos! Lo cantamos todos, ¿sí? Y vamos a cantarlo y bailar. Ahora sí, maestro, cuando guste. Dile a tu nuevo querer que en mi diccionario no existe la palabra odio. Dile a tu nuevo querer que en mi diccionario no existe la palabra odio. Dile a tu nuevo querer que en mi diccionario no existe la palabra odio. Dile a tu nuevo querer que en mi diccionario no existe la palabra odio. Dile a tu nuevo querer que en mi diccionario no existe la palabra odio. Dile a tu nuevo perderlo. Dile a tu nuevo querer que entrete un... Dile a tu nuevo querer que en mi diccionario no existe la palabra odioña. No existen las palabras de mi amor Dile tu nuevo amor Que no existen las palabras de mi amor Porque ya me desangré Te juro que te perdés Y yo te perdí todo tu importa Tu importa Porque ya me desangré Te juro que te perdí todo el Y yo te perdí todo tu importa Tu importa Ahora sí Ches, 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 ches Así ahora soy Parece tradicionero Mayura Ahora sí Ahí está tu muñequita de amar El Perú me lanzó Para que buscan Para que buscan Y mira que todo lo que brilla no hueco No te preocupes No te preocupas para tu mente Tráigate mi corazón Que no te heridas Cuando el perú me lanzó Y yo voy a firmar Ahora sí Sí je, 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 si bien Si se marchó sin un avión, que se vaya, que se vaya Si se marchó sin un avión, a la misma siena, ahora sí Amor es ahí, cariño, que se vaya, que se vaya, que se vaya Amor es ahí, cariño, que se vaya, que se vaya, que se vaya Si se marchó sin un avión, a la misma siena, ahora sí Si se marchó sin un avión Y lo va tan fuerte, amor es hoy Si se marchó sin un avión, a la misma siena, ahora sí Amor es ahí, cariño, que se vaya, que se vaya, que se vaya Si se marchó sin un avión, a la misma siena, ahora sí Amor es ahí, cariño, que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya Me voy para mí, me voy para mí Y eso, si un amor se va, otro amor vendrá Así es la vida, así es el destino con el ser Se sufre, cariño, que se vaya, 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 que Arriba las manitos, arriba el cariño, muchas gracias Muchas gracias con mis muñequitas y hasta la próxima corazón Arriba, ahora, ahora, ahora El día sábado, estamos en Cancunrayo, los amantes de la calle Ya se fue, ya se fue, ya se fue lo que me lloró Ya se fue, ya se fue, ya se fue lo que me lloró Y ya no quiero verla más, ya no quiero verla más Ya se fue, ya se fue, ya se fue lo que me lloró Ya se fue, ya se fue, ya se fue lo que me lloró Y ya no quiero verla más, ya no quiero verla más Y ya no quiero verlo más, ya no quiero verlo más Ahora sí corazón, gracias, muchísimas gracias corazón, gracias Conmigo será de la próxima, tu muñequita brava Arriba las manitas, arriba, arriba Jutí, Cerro de Pasco, Cauca Salud corazón, ahí está corazón, gracias Muy bien, señoras y señores, muchas gracias a Chica Belín, muchísimas gracias Queda la orquesta